Estados Unidos no permitirá que México tenga tecnología china por ningún motivo. Las advertencias han empezado a llegar ya e incluso están en el terreno de los hechos de las acciones por parte del Pentágono y del Departamento de Comercio estadounidense siguiendo la línea de confrontación de Donald Trump. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News, muchas gracias que están viendo este video, gracias por suscribirse al canal si aún no lo han hecho, denle click a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles, de nuevo gracias por toda su confianza. Esto era un momento que iba a llegar tarde o temprano, Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump tiene una disputa abierta, bastante dura con el gobierno del presidente Xi Jinping en China. Es una postura que va del ámbito comercial, que va en el ámbito militar y que tarde o temprano se va a extender a toda, hasta lo más mínimo. México por el contrario tiene una muy buena relación con los chinos, el presidente López Obrador tiene una excelente relación con el mandatario Xi Jinping, prueba de ello es el puente aéreo y todo el apoyo que llegó durante la pandemia y bueno, algunos proyectos que se están realizando. Estados Unidos no va a permitir que México sea amigo de China, pero Estados Unidos ya introdujo a Huawei, que es la que va a traer la tecnología, el 5G, el tema de inteligencia artificial, etcétera. México ya lo introdujo en lista de vetados, no puede trabajar en México Huawei, por lo menos no. Esto acarrearía que México pudiera llegar incluso a tener sanciones. Aquí lo veremos en este video. Lo importante aquí también es algo que me interesa mucho llamar la atención. Pasó el informe presidencial y de inmediato surgió un reporte de los Estados Unidos en el que se hace un recuento de la presencia que China ha ido ganando durante el gobierno del presidente López Obrador. Esto es muy interesante, fíjense que lo estaba sacando Alberto Aguirre en El Economista en su columna del 6 de septiembre. Decía que pues tres días después del segundo informe presidencial del presidente López Obrador comenzó a circular en Washington un extenso análisis sobre lo que ha sido la relación México-Estados Unidos, pero específicamente se fueron al ámbito de China. Este estudio lo hizo el profesor Robert Evan Ellis, asociado del programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en un reporte especial que fue divulgado la primera semana. Ojo con la primera advertencia que le mandan al presidente López Obrador. Por este sentido, el reporte enfatiza sobre los riesgos de la expansión del gigante asiático en México-China. Las crisis actuales crean fuertes incentivos para que China y México expandan su política comercial, política e incluso social, lo que traería importantes implicaciones estratégicas negativas para Estados Unidos, alertaba. Ojo con esto. Según Evan Ellis, los fracasos del Dragon Mar y el tren México-Querétaro, eso ya quedó atrás. El gobierno de Xi Jinping aprovecharía la debilidad de la administración de Donald Trump en lo que tiene que ver con la pandemia para meterse a lo que llaman el patio trasero de los Estados Unidos. El experto enlista al menos una docena de ejemplos, entre los que destacan Hu-Chin-Song Wampoa, la empresa de logística con sede en Hong Kong, que tiene una presencia significativa en Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, así como en el centro terrestre de Hidalgo. CCC, constructora del Estado Chino, que tendrá un papel central en la consolidación del tren Maya, como parte del consorcio liderado por Mota Engil. Las armadoras Foton y Vibe, la petrolera CNODC, que opera en la cuenca perdida del Golfo de México. La minera Ganfeng Litium, que adquirió una participación en los depósitos de litio de México en Bacanora, en Vision Energy, que opera un parque eólico de 90 megavatios en la península de Yucatán, etcétera. Ahí está este punto. Lo que advertían es la grave situación financiera de Pemex también podría ser una clave para salvar a que entre las inversiones chinas. Entonces, pues ahí está el aspecto fundamental. Sale este reporte, sale el contexto en el que ven que Estados Unidos está a punto de que China y México hagan clic, porque bueno, ya hay una buena relación, pero que se profundice esto y empiezan a salir muchas advertencias. Una de esas advertencias que llegaba, ojo, es la del Pentágono. El Pentágono pedía a militares mexicanos evitar compras de software de seguridad chino. Es lo que decía la política online. Decían que había mucha inquietud. En esto se informaba el pasado 4 de septiembre, a propósito de que el conglomerado chino ZTE está en Venezuela en estos momentos y en Ecuador y va a replicar el modelo en Nicaragua para un sistema de emisión de documentos de identidad. Entonces, según la política online, en la Sedena circula la versión de que Washington crece el nerviosismo respecto a los movimientos chinos en la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Speer, aquí yo cita como Mike muy mal, maneja la tesis de que el ejército obedece al partido comunista chino. Y según han escuchado oficiales mexicanos que deslecen a la política online, pues bueno, las advertencias de que no se metan en este sentido para que no haya presencia de los contratistas chinos en México. Dicen que el Pentágono sigue muy de cerca a los contratistas chinos en México y la presencia de petróleo, infraestructura y tecnología está bajo una supervisión permanente. Ojo con ese dato que se daba, porque ya la política online había filtrado también que uno de los negociadores de la entrega de los Oya, que es Antonio Navalón, que es un personaje que tiene amplias relaciones en Europa con Baltasar Garzón y en México permitió eso. Pero que ahora Navalón estaría negociando porque tiene una estrecha relación con Huawei y está cabildeando en Palacio Nacional para que la compañía respalde la construcción en sucursales en zonas remotas del país. Entonces Navalón estaría hablando con Julio Scherer, el jurídico, y con Alfonso Romo, el que ve con los empresarios. El plan es que Huawei alimente toda la red de cajeros del Banco del Bienestar y además una serie de servicios instalados a alrededor. Huawei, como sabemos, es el gigante tecnológico que avanza en el tema de la 5G. Por eso tienen mucho, mucho pendiente. Pero ojo con esto porque aquí es importante también otra acción que llevó a cabo ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que pasó desapercibida pero que es muy importante. Varios de los temas de Huawei, varias de las iniciativas que Huawei tiene en México han sido introducidas a la lista negra, a la lista de bloqueo. Huawei y sus filiales se agregaron a la lista de entidades de Estados Unidos que han sido bloqueadas. Eso ocurrió el 20 de agosto. Fíjense que no había salido mucho, pero es interesante retomarlo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó a la lista de entidades, restringiendo el acceso de la empresa a artículos producidos en el país y en el extranjero a partir de tecnología y software de Estados Unidos, porque se cree que podrían representar un riesgo significativo para la seguridad nacional de los Estados Unidos o su política exterior. Wilbur Ross, pues bueno, ¿a quiénes se incluía en esta lista? Y esto es lo importante porque aquí está la lista de quiénes fueron incluidos y cómo esto impacta directamente en México. Miren ustedes este punto. Huawei Cloud en México y Huawei Open Lab en la Ciudad de México. Ojo con estos dos. Estas son dos de iniciativas con las que Huawei se está metiendo a México. Cloud y Open Lab. Entonces ahí están. Estos dos fueron sancionados. La realidad es que, por ejemplo, Carlos Mota publicaba la estrategia de Huawei 5G. La estrategia en México lo publicó el 4 de septiembre también de cómo empezaban ellos. Todo está coincidiendo en el momento en el que China, en el momento en que Huawei empieza a mover sus piezas y sus fichas para traer ya la tecnología 5G, para meterse al banco de bienestar. Varias iniciativas. Estados Unidos saca un informe alertando sobre esto. Se filtra el tema del Pentágono y se procede al bloqueo. Nada, nada es casual. Aquí hay asuntos de muchísimo interés y de mucha inteligencia. Y nada, nada ocurre por casualidad. Entonces dice Carlos Mota que él había hablado con César Funes y que ya que a Huawei le interesaba el tema del 5G, la inteligencia artificial y el Big Data. Para México específicamente tenían dos ámbitos. Uno, el espectro radioeléctrico. En esta firma, la firma, en este terreno, la firma china piensa que México sabrá un despliegue de 5G hacia finales de 2021, 2022. Y que esto ocurrirá inicialmente con nichos, como un puerto o un campo logístico, por ejemplo. El camino de México hacia la 5G sería montado inicialmente sobre la red 4G, que obviamente los operadores de celular tienen que completar. Habría licitaciones, etc. El segundo ámbito es el despliegue físico de la infraestructura de la red. México logrará 5G cuando todos los gobiernos autoricen el despliegue físico de las antenas. En pocas palabras, cuando nadie se oponga a que se monten en la infraestructura. Y respecto a las provisiones que tiene en Huawei en Estados Unidos, la empresa estima que no existe riesgo de que esto impacte en su despliegue en México. Pero ya estamos viendo que sí. Y entonces Huawei cuenta con varias instalaciones en México, como es el Centro de Asistencia en Querétaro, una planta de manufactura en Guadalajara, el laboratorio abierto en la Ciudad de México para mostrar soluciones inteligentes para ciudades y para servicios masivos como energía eléctrica o suministro de agua en centros urbanos. Es el famoso Huawei Club y el LAF, el LAF que ya habíamos visto, el Open LAF, el laboratorio abierto. Entonces eso es lo que Huawei tiene y por lo tanto estamos viendo ya estas presiones de Estados Unidos contra México. Nada de tecnología china, no queremos nada. Y pues que va a ser México, hay que estar muy al pendiente. Muchas gracias amigas y amigos por estar en este canal.